Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12. Jesús acusa a escribas y fariseos. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos, enseñan con la autoridad que viene de Moisés, por lo tanto, obedezcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra, a tan cargas tan pesadas que es imposible de soportarlas, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras, escritas en anchas tiras, y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llamen maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos, y tienen solamente un maestro, y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo, ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Jesús vuelve a tomar la palabra para hablarles a la gente y a sus discípulos, diciéndoles que tengan cuidado de los escribas y fariseos. Está el ejemplo de que éstos se sientan en la cátedra de Moisés. Es decir, que de éstos toman un rango de autoridad para enseñar asuntos de la ley. Sentarse en esta cátedra indicaba tener la más alta autoridad para instruir a las personas en cuanto a la ley. Aquí esta expresión podemos traducirla a que ellos mismos se sentaban en este puesto público más elevado, es decir, en el Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo de jueces, de maestros, que se dedicaban a exponer con autorización la ley. Pero estos escribas y fariseos se fueron más allá de cualquier autoridad legítima y añadieron tradiciones netamente humanas a la palabra de Dios. Es decir, inventaron muchas dogmas de fe y los pusieron a la misma autoridad, en algunos casos por encima de la palabra de Dios, y por eso Jesús los condenó. Nosotros hoy en día nos encontramos con personas que toman un lugar de autoridad dentro de las iglesias y nos dan tradiciones y aplicaciones de temas que son muy humanos, es decir, que son convenientes a su propio beneficio. Y lo peor de todo es que nos ponen estas tradiciones como superior a la obediencia de las escrituras bíblicas. ¿Cómo se originan estos sentimientos en los líderes religiosos? Es por el orgullo. Porque estos buscan aparentar ser muy piadosos, cuando en realidad sus corazones están muy lejos del verdadero camino que Dios les trazó en las escrituras. Cuidémonos de todas las personas que enseñan la palabra de Dios, con liberalismo o con legalismo. Porque el liberalismo nos conduce al pecado del libertinaje y nos aleja del verdadero arrepentimiento. Y el legalismo nos hace llevar cargas muy difíciles y pesadas, haciéndonos creer que con esto seremos agradables ante Dios. Hoy podemos ver este ejemplo en falsas doctrinas dentro de las iglesias, y por eso Jesús dijo, Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, en la medida que nos enseñe conforme a la palabra de Dios, guardemos y hagamos lo que nos dicen, porque algunos ponen cargas pesadas sobre los hombros de los demás. Ahora Jesús nos da el ejemplo de que estos hombres llevan a cabo sus obras para ser vistos por los demás. Cuando hacemos esto nos comportamos sin sinceridad interior. No podemos buscar la alabanza de los hombres. Nuestro esfuerzo debe ser dirigido a Dios y no a ellos. Cada obra que hagamos debe ser para que quien la vea dé gloria a Dios y no a nosotros. No podemos publicar nuestras obras ante los demás para alardear, sino en todo momento debemos tener claro que la verdadera piedad es honrar a Dios en todo, y no buscar el beneficio propio. Jesús especifica los aspectos de la extensión religiosa en la vida de los escribas y fariseos. Estos usaban las filacterias, que eran cajitas de cuero en donde contenían escrito de versículos de la Biblia en cuatro columnas, las cuales eran llevadas en los momentos de oración, una en la frente y otra en el brazo izquierdo cerca del corazón. Pero el error estaba en que habían ensanchado las correas de sus filacterias, para que fueran más notables. Esto se les hizo una costumbre de hacerlas más largas con la intención de parecer más espirituales. Estas filacterias venían a ser una especie de amuletos. Este es uno de los significados de la palabra griega filacteria, un objeto que protege, ya que ellos pensaban que tenían un efecto mágico de protección. Ahora estos extendían los flecos de sus mantos para parecer más santos, siendo esto una ambición vana y orgullosa. No podemos intentar superar a otros en apariencia de una vida más consagrada. Ahora Jesús dice que estos aman los primeros asientos en las cenas y sinagogas. No le sienta bien al cristiano ambicionar honor, porque esto es un signo de orgullo. Cuando intentamos ocupar los primeros puestos, es evidente que tenemos el corazón lleno de codicia, y eso equivale a idolatrarnos a nosotros mismos. ¿Qué es una forma tan baja de idolatría? Esta ambición es mala en todo lugar, pero mucho más dentro de las iglesias, porque es burlarse de Dios. Qué triste que seamos pretenciosos aún dentro de las iglesias. Intentamos aparentar amor a Dios, pero nuestras intenciones son tan poco sinceras delante de Dios. Jesús les reprende también, porque les gusta que les llamen maestros. Esto es una codicia de obtener honor. ¿Cuántos hoy en día les gusta que les hagan saludos con títulos y renombres, para alardear de que son importantes y superiores a los demás? Cuando la regla en la escuela de Cristo es, el que quiera ser el primero entre ustedes, sea el último. A muchos hoy en día nos falta la humildad. El orgullo era un mal tan grande que había atacado a los escribas y fariseos, robándoles la verdadera intención de ser hijos de Dios. Jesús también nos dice que no pretendamos llamarles maestro a otro ser humano, porque todos nosotros somos hermanos, ni tampoco padre a nadie en la tierra, porque uno es nuestro padre celestial que está en los cielos. En las Escrituras, aquel que quiera ser grande ante Dios tiene que humillarse y ser pequeño. Jesús nos dice que el que quiera ser mayor, sea el servidor de los demás, es decir, el siervo, el más pequeño. La palabra más exacta para describir a un hombre que nos enseña la Escritura es ministro, del latín minus, que es igual a menos, como diciendo, el que se hace menos, el que se humilla como se humilló Jesús, el que se baja para que los otros suban. Y aquí podemos entender que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amados hermanos, Jesús nos enseña a cuidar nuestros corazones y que no nos contaminemos de la vanagloria y el egoísmo. No seamos como los escribas y fariseos, que eran ostentosos por fuera y llenos de maldad por dentro. Dios desea que seamos hijos humildes, llenos de amor hacia Él y hacia los demás. Tengamos presente, Dios al humilde lo mira de cerca, mas al altivo lo mira del lejo. Amén.